Hipótesis. Definición. Es una suposición o una afirmación acerca de una o más poblaciones. Hipótesis de investigación. Es aquella en la cual radica el interés del investigador. Está contenida en la pregunta del problema o investigación. Hipótesis estadísticas. Hay dos tipos. Hipótesis tabulares, nula y alterna, e hipótesis descriptivas, nula y alterna. En el planteamiento formal de hipótesis, se cuenta con hipótesis nula e hipótesis alterna, tanto descriptivas como tabulares. Hipótesis tabulares. Las que se expresan con símbolos que hacen referencia a los parámetros de una o más poblaciones, hacia las cuales se desea hacer inferencias. Es decir, la población o poblaciones de interés. Dicho de otra forma, la población o poblaciones de las cuales se ha extraído la muestra o las muestras. Los parámetros que se plantean se escriben con letras griegas. Algunos ejemplos. Es importante recordar que se plantean parámetros porque se desea realizar inferencias hacia la población o poblaciones de interés. poblaciones de las cuales han sido extraídas las muestras. Modelos de hipótesis tabulares. Se les pondrá un número, aunque este no tiene importancia alguna a la hora de mencionar un tipo de hipótesis. El primer modelo que voy a mencionar. El modelo bilateral que se llama de dos colas. Este plantea igualdad o desigualdad. Hipótesis nula, entonces, igualdad. Hipótesis alterna, desigualdad. El segundo modelo es una hipótesis unilateral izquierda. Y el tercer modelo es la hipótesis unilateral, también, o de cola derecha. Plantea en la hipótesis nula, menor o igual, y en la hipótesis alterna, mayor. H sub cero es hipótesis nula, y H sub uno o sub i o sub a es hipótesis alterna. La hipótesis nula, o H sub cero, plantea un término de igualdad, y la hipótesis alterna, o H sub i, plantea un término de desigualdad. Cabe resaltar que la hipótesis alterna niega completamente la nula. Si la hipótesis nula se rechaza, se concluye con la hipótesis alterna. Si la hipótesis nula no se rechaza, se concluye con ella misma, es decir, con la hipótesis nula. Importante. La hipótesis nula se rechaza o no se rechaza. No se acepta. Es decir, no se va a aceptar la hipótesis nula o se va a aceptar la hipótesis alterna. Repito, se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis alterna plantea desigualdad. Tal como mencionaba, es completamente contraria a la hipótesis nula. Una vez formuladas las hipótesis tabulares, de acuerdo al modelo que se utilice, se procede a describir los parámetros de la población o poblaciones planteadas. Ejemplo, vamos a suponer que estamos investigando algo acerca de las calificaciones del curso de anatomía en segundo año de la Facultad de Medicina. Regresando a los parámetros planteados con anterioridad, podría decirse, Donde sigma cuadrado corresponde a la varianza de las calificaciones de los alumnos de anatomía. O donde sigma corresponde a la desviación estándar de las calificaciones de anatomía de los alumnos de segundo año de la Facultad de Medicina. O donde sigma cuadrado sub 1 y sigma cuadrado sub 2 corresponden a las calificaciones del primer parcial de anatomía y el segundo parcial de anatomía. También puede decirse de la siguiente forma, donde sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2 corresponden respectivamente a las varianzas de las calificaciones de primer y segundo parcial del curso de anatomía de los estudiantes de segundo año de la Facultad de Medicina. O donde sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2 corresponden a las calificaciones de las calificaciones de las calificaciones de los estudiantes de anatomía de segundo año. O donde sigma sub 1 y sigma sub 2 corresponden respectivamente al promedio de calificaciones del primer parcial y segundo parcial del curso de anatomía de segundo año. O donde sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2 corresponden respectivamente a las calificaciones de las calificaciones de las calificaciones de las calificaciones de los estudiantes de la Facultad de Medicina. codes y Pokémon cuadrado 2 corresponden respectivamente a los estudiantes de望ismo de los estudiantes de estudiantes de ninth y zeñote de트� y lavoriación de la Facultad de Medicina. Finalmente, se define el alfa. Comúnmente, se utiliza .01, .05 y .10- que se verán más adelante en detalle en la regla de decisión. modelos de hipótesis descriptivas. Como el término indica, describe exhaustivamente los símbolos presentados en las hipótesis tabulares y el significado de los mismos. Primer modelo, hipótesis nula. No existe evidencia estadísticamente significativa que indique diferencia. Aquí hago una pausa para indicar que tiene que ir todo el contenido de la hipótesis real del parámetro que se está probando o la hipótesis de investigación. Y al finalizar toda esa descripción, tiene que decir, sea alfa igual, por ejemplo, punto 0.5. Hipótesis alterna del modelo 1. Existe evidencia estadísticamente significativa que indique diferencia. Nuevamente, aquí va el núcleo del problema y se finaliza igualmente sea alfa igual, punto 0.5. Segundo modelo de hipótesis descriptivas. No existe evidencia estadísticamente significativa que indique disminución. Nuevamente, el núcleo del problema y se finaliza con sea alfa, punto 0.5. Hipótesis alterna. Existe evidencia estadísticamente significativa que indica disminución, pausa para el núcleo del problema, sea alfa igual, punto 0.5. Tercer modelo de hipótesis descriptivas. Tercer modelo de hipótesis descriptivas. Hipótesis nula. No existe evidencia estadísticamente significativa que indique aumento. Pausa. Aquí va el núcleo del problema. Y al final, sea alfa igual, punto 0.5. Hipótesis alterna. Existe evidencia estadísticamente significativa que indica aumento, pausa para el núcleo real del problema, y se finaliza con sea alfa igual, punto 0.5. Una vez descrita la hipótesis nula y alterna de la investigación, se describe la variable de interés, variable independiente y variable dependiente del problema o de la investigación. Conceptos. Conceptos. Variable de interés. Es en la que el investigador está interesado. Se encuentra contenida en la pregunta de investigación. Variable independiente. Es en la que el investigador tiene injerencia o puede manipular. Variable dependiente. Es el resultado de la variable independiente. Es decir, los datos resultantes. Consejo. Cuando se desea describir la hipótesis nula, se observa la hipótesis alterna y se empieza a describir anteponiendo un no. Cuando se describe la hipótesis alterna, se omite el no para que se lea una afirmación. Está de más decirlo. Pero no queda bien decir sí existe. En la hipótesis alterna, solamente se omite el no y ya queda la afirmación. Es importante destacar lo siguiente. Una prueba de hipótesis per se no prueba, sino que solamente se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. El marco teórico de la investigación apoyará el rechazo o no de la misma con un nivel de seguridad, confianza, significación o certeza que se utiliza frecuentemente. Si el nivel de significación es 90%, el alfa o margen de error es 0.10. Si el nivel de significación es 95%, el alfa es 0.05 o margen de error. Y si la certeza es del 99%, el margen de error o alfa es 0.01. Solamente en las hipótesis se plantea el alfa o margen de error. Tanto en regla de decisión, decisión estadística, resultado y conclusión, se menciona el nivel de certeza, significación, confianza o seguridad. Solo uno de estos cuatro términos. Gracias.